Hola, güis, y bienvenidos a un nuevo episodio de Survival Aplatanado 2. ¿Qué tal, Córnar? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel. Ya ve ahí, ¿eh? El 2, ¿eh? Esa no te la esperabas, ¿eh? No, no. La verdad es que me ha cogido de sorpresa. Pues nada, güis, que el señor más hoy no ha aparecido en todo el día. No sabemos dónde carajos está. He estado yo llamándolo. Su móvil no aparece apagado fuera de cobertura. ¿Le habrán atusido los extraterrestres o algo, Córnar? Porque no da señales de vida al pobre. Sí, sí. Seguro que lo tiene Liam Neeson ahí en la película esta del secuestro y eso. Se te va. Y nada, pues... Le he dicho a Córnar, tío. Es que al final... ¡No! ¡Se me están escapando todas las ovejitas, Córnar! ¡Tas tus hijas! ¡No! Lo siento, pero las hijas que están fuera morirán. ¿Sabes por qué? Pues necesitamos carne, tío. ¿Las hijas? Las... Tus hijitas, tus hijitas. Estas son tus hijitas, tus ovejitas, ¿no? Ah, eh... Sí, claro. Lo que tú digas, ¿no? ¿Por qué no? Voy a hacer un par de camas, tío. Ya, es que para eso he cogido la lana. ¡Toma! Ah, pues... Pero si... ¿Sabes que tenemos un cofre lleno, no? No, yo es que... Es que desde la última vez que lo pasamos tan mal en la granja de calamares, ya directamente cada vez que la necesito vengo y las esquilo. ¡A tomar por encima! Ah, pues sí. Dios, ya siempre que voy a coger las malditas escaleras, te voy a tener vueltas a la casa. Nunca me acuerdo de dónde están. Ahí, ahí. Sí, sí. ¿No te pasa a ti eso, qué? Siempre tiro para donde las teníamos antes, la parte de atrás, y después digo, ah, ¿quién es aquí? Y ya después... Las cosas. Los cambios en la casa, que no me he tenido acostumbrado. Los cambios, tío. Es que... Bueno, tengo las camitas. ¿Nos acostamos juntos o separados? ¿Tú qué prefieres? Juntos. Pues ven, princesa, durmamos. Pues nada, güey. Antes que nada, tengo que pediros disculpas porque hoy me notaréis la voz hecha polvo. No sé si lo notaréis por el micro, que ya sabéis que me modifica la voz. Pero estoy muy mal. O sea, tengo la voz totalmente desgarrada porque ayer hice un directo de prueba en Twitch que en teoría iban a ser 45 minutos, ¿eh, corna?, para probarlo. Y estuve cinco horas en directo. O sea, antes he visto el directo y he dicho, bueno, creo que estuve unas tres horas. Voy a comprobar cuánto tiempo en realidad he estado. Y me he puesto a mirar y digo, ¿cinco horas? ¿En serio estuve cinco malditas horas en directo? Pues sí, corna, cinco horas. ¿Qué te parece? Un desfase, Manuel. Un desfase. Un desfase enorme. Bueno, explica, ¿no?, lo que quieres hacer hoy. Me lo pasé muy bien ayer. Me lo pasé muy bien. Pues lo que quiero hacer es coger tierra de esta, ¿vale? ¿No tenemos ninguna herramienta que tenga Siltouch sin ser el pico? Que me da rabia... No, no. Sin ser el pico, no. Tenemos dos o tres picos con Siltouch, pero no tenemos ninguna pala con Siltouch. Y deberíamos... Es que es una cosa, tío, que tenemos que hacer cuanto antes mejor una granja de experiencia. Sí. Porque es la de los Siltouch. No hemos encontrado ningún spawner, ¿no? Sí. Sí encontramos un spawner en el desierto, pero creo que le sacó Masi foto a las coordenadas. Lo encontré. Yo puse las coordenadas en el chat y le dije, Masi, Masi, saca foto, al favor. O sea, que ahora mismo es como si no... Era de... Era o de zombies o de esqueletos. ¿De zombies o de esqueletos? Hombre, yo prefiero mil veces que sean de esqueletos. No sé cómo lo ves. Claro, por el bombil y las flechitas y los arquitos y eso. Aunque bueno, los zombies también dan hierro y dan historias, ¿no? Eh... Creo que no. Creo que los zombies que dan hierro son los zombies que... Eh... Los aldeanos. Zombies aldeanos. Pues no lo sé. Ahora me quedo con esa duda. Yo siempre he pensado que los zombies que te lotean algo son los zombies que han recogido algo del suelo. Pero claro, ¿cómo explicas tú que un zombie vaya a full diamo? No, no, no. Pero hay zombies que vale que te lotean esos zanahorias, patatas y todo el rollo. Y te... Hay algunos que te lotean un lingote de hierro, uno solo. Oye, pues... Y por aquí había visto un creeper, tío. Sí, es verdad. Es que hay zombies también que dan zanahorias, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Zanahorias y patatas. Bueno, yo sigo prefiriendo mis esqueletos. ¿Sabes por qué? Hombre, yo por lo que más lo prefiero es por el bombil. Tú me imagino que serán por los arcos encantados, ¿no? No te digo nada, no te digo nada. No te digo nada, te lo digo todo. Por eso, yo la verdad es que no sé cuál es el bicho que da más experiencia entre esos dos y el esqueleto del zombie. Mira, hay un creeper. Es que está... Se ponen los creepers, tío. En el agua. Y ahora me da miedo ir a matarlo porque... Va a explotar y va a hacer un... Sí, es que hay que decir que por fin hemos arreglado el bug ese de la comida, ¿vale? Ya está bien. Simplemente se reinició el servidor. Y es que era lo que me decíais en los comentarios, me lo dijo Misen también. Que es que como habíamos cambiado las reglas del juego desde aquí poniendo un game rule y no desde las opciones del servidor, porque estamos en un servidor, pues se había bugueado. Entonces, pues... O sea, es como que dice, bueno, el servidor es tan pacífico, pero tú pones la... O sea, y tú pones las reglas del juego en difícil, no cuadras, ¿sabes? Claro, que se ha quedado en plan de... ¿Quién lleva razón, el servidor o tú? Y al final, pues, nada, te vas a los muslitos pero te los regenero. Pacífico y no pacífico. Sí, sí, sí. No, yo me quedaba rayadísimo, tío. Pues... No sé qué voy a ponerme a hacer yo, porque podría hacer el tejado, pero me da un montón de pereza, sinceramente. Es lo peor. O sea, lo peor del Minecraft, sin duda, es construir tejado. Yo no sé cómo lo ves tú. Bueno... Yo nunca en mi vida he sido capaz de construir... Has construido tejado, ¿verdad? Ya no un tejado, no. ¿Un tejado bonito? Yo no sé qué es en una casa construir un tejado bonito. Bueno, tú lo sabes, que has visto en mis casas. Yo no sé qué es construir un tejado bonito, ¿no? Pero tú sabes que es lo peor. Es que por eso mucha gente me dice... Ah, ¿por qué te gustan tanto las casas? Topo, no sé cuánto. Porque no hace falta construir tejado. Exacto, exacto. Las casas topo, no hay tejado. Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Préstame tu palanca. Quítate los pantalones, rápido. Necesito una palanca. Venga. Dame la palanca. Dámela. Dámela. Ah, mierda, mierda, mierda. La estiquiquis, tío. No, ¿sabes cuál es el problema? Que no la encuentro. Parece más bien un botón en vez de una palanca. No sé muy bien dónde hay que pulsar, ¿eh? A ver si funciona. Oye, el botón no da señales terrestres. No, 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 broma, 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 broma. No, broma, chiquitín, broma. Vale. Me voy a quitar, me voy a quitar a los pantalones. Voy a necesitar... Joder. Estaba intentando hacer una palanca y no tengo colectones, ¿sabes? Y yo te dije, madre mía, ¿dónde estás? Qué manía, Cornard. Tengo con lo de... Te lo prometo, ¿eh? Lo de... Lo diré hoy. Lo de irme para otro lado cuando estoy buscando las escaleras, ¿sabes? Dios, me da un montón de rabia eso. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Son cosas de más, sí. Vamos a dejarlo con sus decisiones creativas, ¿eh? A ver, ha quedado bien. Y ya está. Eso, tengo que reconocerle que a mí me ha gustado, ¿eh? A mí no me termina de gustar. Pero, porque yo soy muy especialito para estas cosas, pero no me termina... Está bien, como... Eso está bien hecho, ¿vale? Pero... Yo no le hubiera puesto estas cosas aquí, estas lámparas. Y mucho menos no le hubiera puesto cuatro lámparas aquí juntas. Ya, sí. Ahí tuvimos el otro día un pequeño debate porque había hecho aquí una cosa bonita. Había puesto dos lámparas por un lado y dos por otra y quedaba súper bien. Y le dije, ah, ya está, no lo toque. Y después hizo el truñaco este aquí, que se ve súper raro. Y ya dijo, ah, pues voy a cambiar este también, no sé qué. Y ya la lió y dije, pues ya, vamos a dejarlo. Igual que aquí, que por flojo había puesto... Se había quitado un bloque y por no ir al cofre y buscar uno de lana, le había puesto uno de cobletones. Es que... Uno, dos, tres... Pero bueno. Pero le queremos. Es nuestra mascota y le queremos. Aquí, cuatro. Uno, dos, tres... Vamos a ver... Aquí hay demás. Vale, Gornas, necesito tu ayuda aquí arriba, ¿eh? Vale, ahora le llevo una palanca. La palanca la tengo. Me acabo de acordar que en el tema de la palanca... Joder. Me acabo de acordar que en el tema de la palanca lo que decía siempre Alex el capo, tío. Que decía, no entiendo los crasteos estos de Minecraft. Mira, yo... Porque si te fijas... Mira, coge una palanca, ¿vale? Sí. Y si yo estas cosas no las he... La parte de arriba de tu piedra es la parte de abajo de madera. Dice, ¿por qué el crasteo es al revés? ¿Por qué hay que poner la madera arriba y la piedra de abajo? Es que no lo entiendo. La... Es verdad. Es que está... Yo creo que está hecho al revés, pero no... ¿Sabes? Porque cuando tú la pones... Mira, ¿ves? La piedra abajo y el palito arriba. Pero como solamente te enseña el palito... ¿Sabes? No sé... Cosas de... ¿Cómo se llaman notas este? Notch. Notch, el Jet y el Dinerbond. Son todos unos profesionales. ¿Tienes ahí el pico de Siltout? Sobre todo. Eh... No, lo debes tener tú. O si no... Toma, vete cogiendo algo de tierra, que va a ser un poquito de falta. ¿Tierra o césped? Césped, césped este. Vale. Por eso lo del Siltout. Si no, GG. Vale. Necesitamos únicamente... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Te he tirado el pico de toque ese de ahí? ¿A dónde te has ido? No, no, no. Tengo... Yo he cogido el de la casa. Vale, vale. Guay. Nice. En casa siempre tenemos uno. Vale. ¿Qué es lo que necesitas que pilles? Eh... Césped normal y corriente, ¿no? Sí. De momento... Eh... Dos bloques más. Dos bloques más. Eh... ¿En serio? ¿En serio? ¿Rigli niña? ¿Pas dos bloques más? Sí, sí, sí. Es más, ni los pilles. Ya los pillo yo. Pues toma, ahí están. No, 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 no. No te hago bien. Pues lo que iba diciendo, Gui, es que... De verdad, perdonarme hoy... Pero, una pregunta, Manuel. Dime, cariño. ¿Por qué estás haciendo eso ahí en alto? Ahora te lo explico. Porque soy muy tonto, ¿no? Porque quiero hacer un test. Perdonarme hoy el tema de la voz, que... Ah, vale. Que estoy hecho polvo de la voz. O sea... Yo me noto la garganta súper desgarrada, pero es que ayer estuve cinco horas en directo en Twitch, pero no fueron cinco horas de directo de Twitch normal, como están acostumbrados los streamers. Fue cinco horas comentando prácticamente, ¿vale? No todas las ocasiones, porque hubo momentos donde, os prometo que ya no tenía voz, pero sí que intenté hacerlo lo mejor posible. Vale, me voy a subir aquí arriba, Connor. Y tú, frótame la palanca. Actívame y desactívamela como si no hubiese un mañana. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Vale, dale a la palanquita. ¿Qué chica es, no? ¿La palanca? Sí, vamos a hacer un test. Mira, mira, mira. Oh, sí. Ojo, qué bien la mueve. Vale, ya. Quieto, quieto. Vale. Las zonas en las que más rápido ha crecido el césped, sin lugar a dudas, han sido lata adentro. Así que vamos a ver. Yo creo que para que esto sea productivo y efectivo, el césped ha crecido muy rápido en esta zona. ¿Qué? Si el césped ha crecido, juguemos el partido. ¡Lol! ¡Mi madre, qué chaval! Vale. Vale, el chiste ha estado bien, ha estado bien. Mucha gente lo pillará, mucha gente no, pero fuera de mi bloque. Espera, hay que le he puesto escalera. Dale a la palanquita, mi amor. A ver ahora, tígame. A ver si... Dale rápido, eh. Vale, vale. Aquí va a ser muy efectivo y muy productivo. Pues nada, güey. Lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, por si no lo habíamos dicho, es buscar tinte rojo y amarillo. Una granjita de tinte automático. Y todo este rollo ha sido para calcular las dimensiones. Así que son tres bloques, puede ser. Uno, dos, tres. Sí, tres bloques en cada dirección, ¿no? Yes, baby. Sí, o sea que son siete por siete. Yes, baby. Vale, pues ahora hay que construir esto. Ya sabes las dimensiones, corner, donde tú quieras. ¿Vale? Donde tú quieras seleccionar el lugar y lo hacemos. ¿Hola, corner? Eh, espérate, espérate. Sí, 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 no, no. Es que estoy pensando un sitio guay. Es que corner hay de estas personas que tienen las manos y la boca y el cerebro en un sitio diferente. No pueden hablar y pensar igual. No. Madre, qué te pariós. No, creo que un sitio guay sería aquí. Entonces te voy a excavar el huequete. A ver, tengo mi pala hasta aquí. ¿Pero empezando de dónde? Claro, eso es lo que te voy a decir. Sí, muy gallo. Pues empezando desde aquí, a ver. Usando esto como esquina sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. O sea que esta tierra vendría... ¿Dónde está la tierra? Mira, lo que tú tenías ahí, ¿sabes qué voy a hacer yo? Una cosa que me acabo de acordar que me dijo Ansel que hiciéramos y que yo creo que va a quedar chula. ¿Qué te parece? Estupendo. Lo que hay un problema que creo que... ¡Oh, las escaleras! Creo que no tenemos hielo en la casa. ¿Tú tienes algo de hielo encima? No, es de las pocas cosas. Yo creo que de las pocas objetos de Minecraft que todavía no tengo en el inventario. Porque lo tengo, vamos. A reventar. Yo creo que en el Nether dejé, porque el otro día estuve terminando todo el pasillo del nuevo portal que hicimos. Pero, pero, si no dejé, pues voy a tener que ir a la granja de... Estoy perdidísimo en este mundo ya. Me cago en todo, chaval. Lol. Y estas escaleras de aquí... Eso es que hay que cambiar un montón de cosas. Hay que ponerse y cambiar un montón de cosas. Este mundo cada vez tiene más cosas y está más incompleto. Yo no te digo nada, pero es cierto. Te digo nada y te lo digo todo. Cada vez está más incompleto el mundo y hay más cosas. Yo no sé cómo no lo montamos. ¿Cómo en un mundo que cada vez hay más cosas puede estar más incompleto? No tiene sinergia eso, ¿sabes? Sí. Dice... Dice... Es que dice... El mundo cada vez tiene más cosas, pero está más incompleto. Dice, ¿cómo en un mundo donde cada vez hay más cosas puede estar cada vez más incompleto? Es que no... Porque es como... Nosotros tenemos nuestra lista, ¿no? De objetivos, ¿no? Y... Tachamos uno y apuntamos tres más. Entonces... Es que es así, tío. Ah, ¿pero que hemos tachado alguno ya? Hombre, tachamos lo de los calamares, ¿no? Lo de los enline. Estoy en el nether en difícil. Tengo que ir a buscar hielo, tío. Hay una posibilidad de que si entras rápido no spawnes ningún gas en el lobby. Uf, si veo un gas, desconecto, ¿eh? Si veo un gas, desconecto. Yo no quiero que... Si veo un gas, pongo yo el comando... Yo qué sé. No sé cómo... Game difficulty o game rule difficulty... ¡Oh! Que hace una oveja en el nether, tío. Vale. No, es que lo gracioso no es que esté en el nether. Sino que está a tomar por cubos del nether donde está la granja de hielo por ahí, ¿sabes? La ovejita. Eh... Ostras, es que me acabo de dar cuenta. Es que no es por donde está el desierto. Es atravesando el lobby entero. Claro. No, no, pero ya la travesé. Te tranquilo. Ha rijao, ¿eh? Ha rijao. Ah, bueno, pues ahora cuando esto haz TTP a mí. Hombre, no. Si quieres me vuelvo a meter todo el pateo, ¿sabes? Capaz, capaz, yo que sé. A ver, eh... Bueno, pues yo ya te he marcado el huequecillo de la granja de tinte. Voy a estar... Voy a descentrar un poquito esto. Y esto que simplemente es un... Un... Esto es un... Vamos, Cornel, tú puedes. Tú puedes. Arranca el qué, mi amor. Ah, un dispenser. Vale, un dispenser que va en todo el medio. Ajá. Vale, entonces lo voy a poner mirando hacia arriba, me imagino. Exactamente, mirando hacia la tierra. Y simplemente le dispensa... A la tierra y crece en las plantitas. Vale. Pues entonces... Easy peasy. Easy peasy. Yo creo que un 26 bloques me da... ¿Cuánto es el reborde de la piscina, Cornel? ¿Cuántos bloques tiene más o menos? No, mate... De la piscina son más de 26. Eran 40 bloques, creo. 5, 6, 7... 8 por 4, 32 y 4, 36. ¿36 bloques? Vale. Voy a coger un par de ellos más. Por si, por si acá... No vaya a ser que vaya, me falten dos bloques y me cago en todo. Ya sabéis que siempre leemos todos los comentarios. Y Ansel, pues, me dio una idea en uno de los comentarios de la piscina. Y decía... Oye, Manu. ¿Por qué no coges y cambias el borde de la piscina? Para que no se vea tan feo el verde ese hacia adentro. Por hielo. Y encima del hielo pones alfombra. Y así también simuláis una piscina real. Ya que el borde va a resbalar. Porque si pones alfombra encima de hielo resbala, ¿sabes? Sí, pero entonces nos va a hacer falta el socorrista diciendo que no corramos en la piscina. Y el típico flotador... ¡No, Creeper, no me estallé en la granja! Y el típico flotador también en la piscina. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Flotador rojo ahí. En plan por si alguien se aboga con un cartel que ponga... Use este flotador. Y los manguitos. Oye, los manguitos... Yo sé cómo los podemos hacer en Minecraft, ¿eh? Fuera de broma. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Te digo cómo? ¿Cómo? Cogemos dos bloques de restos, ¿vale? Los atravesamos por la mitad con un martillo y metemos los brazos. Con un martillo, con un taladre. Sí, sí. Oye, pero puede estar güey, ¿eh? Podemos hacerlo. Sí. Ah, no, espera. Que esto no es la vida real. Que esto es Minecraft, perdona. Claro, claro. Eso te iba a decir. Que ya hay mucho... Mucho te está viniendo arriba. Es que me acabo de acordar de un especial que hizo Tonach. Yo no sé si tú lo viste. ¿No? Especial medio millón o trescientos mil. Yo es que no... No, yo no veo nada de ese señor. Vale. Pues unos colegas le regalaron un reston ore ore, ¿vale? Un ore de reston, pero... Pero hecho de verdad, ¿no? De cemento, sí. Era de cemento y era de grande, yo qué sé. Una pasada. O sea, era grandísimo. Y cogió una piqueta de esta de constitución, de las eléctricas. Sí. Y lo taladró. Y se va a sacar la reston de lore. ¿En serio? Se pegó un ratazo tú ahí. Se ve que en el vídeo estuvo por lo menos media hora o una hora dándole con la piqueta. Con un martillo neumático, ¿no? Con un martillo neumático, sí, sí, sí. La madre que lo hace. Este, vaya tela, vaya tela a la gente como está de loca. Fue su regalo de boda de sus amigos, me parece que fue. O sea, a mí me regalan eso de regalo de boda y encima más en trabajar para sacar la reston de ahí les pego. Ya que me den la reston picada, ya que me van a dar algo, ¿no? Sí, sí, hombre. Por lo menos aparte de reston tendría también dinerillo, ¿no? ¿No? ¿Te imaginas? ¿Tu colega te regala eso de hormigón? Hormigón armado y te dice, bueno, que sepas que dentro hay un billete de 500 euros. Ahora, búscate la vida para sacarlo. Tú no has visto... Ay, ¿dónde lo hicieron? ¿Dónde...? No sé, en un pueblo del norte, ¿vale? Para... Al novio de estos típicos, tú sabes, te casas y te hacen, entre comillas, bromas, ¿no? Tus amigos. Pues al tío lo que hicieron es que le cogieron el coche y un todoterreno con una grúa y lo pusieron encima de cuatro bidones. ¿Qué dices, loco? Cogieron bidones de estos de los industriales, que son de lata grande, pues los llenaron enteros de cemento y cogieron una grúa, cogieron el coche y lo pusieron cada rueda encima de un bidón. Tío, ¿cómo se pasan? Y venga, ¿y cómo sacó el coche? Bueno, ¿cómo se subió al coche? Porque, claro, el desequilibrio de eso tiene que ser brutal, ¿no? No, no, no. No, no. No se podía subir al coche. No hay manera. Claro, era para que no llegues a tiempo a tu boda, pues te hacemos esto. ¿En serio, tío? Porque somos tus colegas. Sí, sí, sí. Hay una foto por ahí en internet. Benditos amigos, tío. ¿Teniendo amigos así? ¿Eh? Planteate, ¿quién quiere enemigos? Toma, Cornel. Tengo el inventario más apetado. Te voy a dar cositas. Pues yo lo tengo más apetado que tú. El culo, sí, lo sé. Mira. Mira. Ahora tenemos un borde de la piscina que resbala. Esto mola un montón. Mira la idea de Ansel. Esto resbala como si fuera una piscina de verdad, tío. Y mira, y no se ve tan feo por dentro. Cuando miras por dentro no se ve el verde fosforescente. ¿Lo ves como resbala? Qué guapo, tío. ¡Woohoo! ¡Agua! Tenemos que hacer una ducha, tío. Pues, eh, buena idea. Me gusta la idea. Oye, el Ansel tuvo una buena idea. ¿Cómo mola esto, tío? Y si tienes un objeto a reparar también, supongo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué guapo, tío! Vale, entonces... ¿Y estas escaleras? ¡Oh, damn! Oye, ¿cómo te lo montas, no? ¡Hombre! Vale, ¿de dónde vamos a poner la presusplay para que se active y se desactive todo esto? Pues yo creo que aquí es un buen sitio. Espera. Oye, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Una cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿La granja metida aquí uno bajo tierra? Sí, ahora todo esto de aquí se hace con un reborde o con lo que sea y ya está. Ah, vale. Pensaba que la querías hacer... Vale, 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 vale. A ras de su... No, mejor así, tío. Que se note... Que se note más esto, ¿no? Que se note más que está en la zona. ¡Oh, damn! La has pegado mucho a la piscina. No sé si va a caber el resto de los pistones. ¡Oh, uf! Es verdad, tío, que va con pistones. Se me había olvidado ese aspecto. Yo creo que sí. A ver, vamos a intentarlo, ¿vale? Pues nada, si no se coge y se echa un poquito para el lado. No pasa nada. Sí, sí, sí. Sí que se puede, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Quiénes somos los putos amos! Por eso. ¿Quiénes somos los putos amos? Si venís por aquí... ¡Surrajamos! ¡Surrajamos! Así que ya sabéis, no vengáis a nuestro mundo. Nunca os acerquéis a Survival La Platanado 2 si no queréis morir. Estamos en Survival La Platanado 2, ¿no? Sí, sí, sí. Dos. Digo yo, no sé, no sé. Y aquí no veo más personas. Y aquí veo a dos solamente. ¿Tú cómo lo ves? Pues yo veo primero con los ojos y después dos. Sí, cabrón. Es que sabía que lo iba a decir. ¿Quién te ha dicho? Pues yo veo, yo veo. Con los ojos. ¡Ey! ¡Simpático! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Estos pistones tienen que ir a uno más de distancia. Vamos a quitar todo esto aquí para trabajar a gusto. Vale. Connor se ha colado con las escaleras. La intención fue buena, Connor. La intención es lo que cuenta. Eso dice. Hombre, claro. Por supuesto. Por supuesto. Ahí yo te doy totalmente a raro. La intención es lo que cuenta. Ahora, hacerlo bien suele también tener bastante peso, ¿eh? A ver. La intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. No, no, no. Sí, está clarísimo. Yo, tu intención la he visto bien. Y la aprecio. O sea, y como amigo, la valoro. Incluso puedo llegar a quererte y aceptarte tal y como eres. Pero con la intención no siempre se gana, ¿sabes? No sé si... Eh, no sé de qué me hablas. Eh, del amor, ¿no? Ah. ¿No estamos hablando de amor nosótico? ¿Vente que nosótico? No sé, no sé. Bueno, después... Ah, no sé si lo sabéis, pero me he venido a Sevilla. Y después voy a quedar con Corna y nos vamos a ver. Pero... Sí, le he dicho si quería que nos piésemos temprano y me ha dicho, no, no, no. A mí solo me gusta que me vengan a ver a mi cama. Y me he quedado todo rayado. Digo, bueno, porque eres tú, ¿sabes? Y después vamos a vernos. Me da un poco de miedo ir a su casa por primera vez con un tío que tiene esa voz y con esa barba. Y encima de noche. Y en su cama. Pero bueno, si él dice que está cansado y no se puede levantar, pues tendré que capechugar con la decisión, ¿no, Corna? Exactamente. Esa es actitud correcta. Decidme que a todo que sí. Yo no puedo... Yo qué sé. No, pero es que es verdad, hay que comprender. Tú ya vas teniendo una edad, ¿vale? Y si una persona anciana como tú pide ese tipo de favores, pues hay que dárselo, ¿entiendes? Claro, yo te hago el torrente. No, me da miedo preguntar qué coño... ¿Qué es el torrente, Corna? Pues lo que decía torrente. No sé, sorpréndeme. ¿Qué decía torrente? No me acuerdo en qué película, creo que era torrente 2, salía... Bueno, esto es una cosa en plan, entre comillas, para mayores. Así que bueno. Torrente iba a ligar y le decía una... Pero bueno, que venga, ¿qué? ¿Follamos? Y decía, no, que me canso. Pero una chupadita de sable, una limpiadita de sable... Ahora va, Corna. Le digo yo a Manuel. Estoy muy cansado. Y es la edad, la edad. Así que yo me quedo aquí tumbadito y tú ya trabajas. Lo que haga falta, princesa, por ti, lo que quieras. Dice... Joder, es que eso es mítico de torrente. Dice, no. Eso no que cansa. Pero una mamadita... A ver, el... La presión superior, ¿puedes poner uno más abajo? ¿Cómo que más abajo? ¿Más atrás o más abajo? Un bloque más abajo. Sí. En vez de que esté aquí, como más abajo. Incluso más atrás, si quieres. La puedo poner donde quieras. No, no, no. Más atrás, no. No, no, no. A mí me gusta en el bloque este de aquí. Vale. Pues te pongo la presión play. ¿Tiene que ser de... Tiene que ser presión play de madera o puede ser de piedra? Del material que quieras. No, entonces yo la dejaba de madera para que haga un poquito más de contraste. Y... Lo que estoy pensando... Dime, princesa. Suéltalo por esa boquita. No, no, no. Nada, nada, nada. No, no. Está bien, está bien, está bien. ¿Tú sabes que es lo que estoy pensando yo? Porque los pistones se van por aquí. Dime. Que esto hace que no lo hago... De hecho, estamos improvisando totalmente, güey. No os penséis vosotros que esto está estudiado. Así que no me hago responsable de las explosiones que puedan haber en esta casa. ¿Qué? ¿Tienes dinamita? No, no. Entonces vamos. ¿Sí que tengo? Tengo dinamita en los músculos, mami. ¡Toca, toca! Ya. Lo siento. Ha sido la emoción del momento. Sí, sí. Ya me lo he dado cuenta. Ha sido... Lo siento, ¿eh? ¿Me perdonas? Te perdono, te perdono. Vale, dale a la presupply, nene. Espera, espera, que había ido a la casa a coger materials. Oh, no. Estoy rompiendo la tierra. Recordamos que esta granja solo va a funcionar en el caso de que la tierra esté con mooc encima, de que esté verde. Si la tierra no está verde, esto no funciona, obviamente, porque el césped no puede hacer crecer. O sea, el bombi no puede hacer crecer césped, pero sí que puede hacer encima del césped crecer plantita. Exacto. ¿Qué te iba de encima, Noel? Dime. ¿La palanca quieres que le dé ahora? Sí, ven, ven. Ven aquí abajo. Aquí este espero. ¿Me voy sacando los pantalones o cómo? No, a ver, me acaba de decir si quieres que le des a la palanca ahora, sí. Tú le puedes ir dando la palanca cuando quieras, princesa. Ven aquí. No me dispare. A ver, pa. Esto es una cosa que le daba un montón de coraje cuando se la hacía en el fondo. ¿En el fondo te la resto? Simpático es. Sí, siempre que estaba yo con mis tutoriales y mis movidas. Esto está mal. Siempre que estaba yo con mis tutoriales y mis movidas, ¿vale? Estaba yo concentrado pensando en mis cosas y el tío disparándome flechitas y disparándome flechitas y disparándome flechitas y disparándome flechitas. Y le decía, Conor, no dispares más flechitas. Y en tema le decía que no dispararas flechitas. Más flechitas. Y el ruido, mientras tú estás pensando y estás concentrado, el ruido ese todo el rato. Y toing, toing, toing. Un dios de esquicia, pero que no os lo podéis ni imaginar, ¿eh, güey? El tío se ríe. El tío se ríe. Vamos a venir a hacer un montón de gracia. No me tiras más flechas, no me tiras más flechas. A mí no me hacía tanta gracia, fíjate. Es simpático. A mí eso no me... A mí me molestaba, capullo. Pero bueno, viniendo de ti, me tenía que aguantar. Llevo toda la vida aguantándome tus cosas. Es que... Qué bonito. Desde aquel día que nos conocimos, ¿te acuerdas? En aquella plaza, en aquella calle, en aquel lugar, en el cual nos besamos y acabamos de la mano, ¿eh? Pues desde ese día he sido un infeliz. Madre mía. Vale, me parece a mí que... Your life is a drama. Aquí hay un fail con este que no está más de etiqueta de distancia, pero bueno, darle al reloj. Bueno, le doy yo. ¿Al reloj? Claro, a la placa, es un reloj. Ves, el primer pistón no tiene más de etiqueta de distancia y no funciona como reloj. Entonces vamos a solucionar lo del primer pistón. Venga. Esto se termina muy rápido. ¿Y si echas la placa de presión un bloque más atrás? No, no, no. El problema no es la placa de presión. El problema es la piscina. Que me ha cambiado el mecanismo de redstone porque está demasiado cerca la maldita piscina, tío. Bueno, si quieres podemos mover la granja, entonces. Lo haría, pero ¿sabes qué pasa? ¿Te da pereza? No, que ahora ya lo veo una pérdida de tiempo porque llevamos aquí un rato. Mira, mejor hago así. Pongo aquí... A ver, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, Manuel? Piensa. Es que detrás de este pistón. El pistón solo puede energizar por aquí. Sí. A ver. Espérate, espérate. Estoy pensando, estoy pensando. Dame un segundo. Yo creo que si pongo aquí un repeater, ¿vale? Y aquí pongo una gotita de redstone. Ya está. A ver, dale a la placa. ¡Yeah! ¡Madrefaka! Vale, quieto, quieto. Ahora a estos le pongo un delay más. No, a este no puedo. A estos sí. Y a este... Dale ahora. Ahora iría uno desincronizado. Quieto, quieto, baby. Vale, vamos a intentar... Es que creo que... Este, al tener un tick más, siempre va a ir desincronizado. Y esto es un problema. No queremos que este vaya desincronizado. Entonces, si yo pongo... Y si le pones un repeater... Es que si le das así no se energiza. Mira, dale. Quédate encima de la presusplay, please. Así la redstone pasa de largo. O sea que no le da. ¿Cómo puedo hacer para energizar este... Este pistonaco desde aquí? Al final vamos a tener que mover la granja, ¿eh? Yo me estoy... Me estoy desquitando. Sí, lo que te decía. No importa mover la granja, ¿eh? ¡Begüey! Las cosas del directo. Las cosas... Por eso estas cosas... No se hacen en directo. Nunca, nunca. Never. Si queréis quedar bien en una serie, nunca hagáis estas cosas en directo. Y sobre todo... Como a nosotros nos da igual quedar mal, ¿no? Claro. Como yo ya estoy acostumbrado a quedar como el orto, pues me da igual todo, ¿eh? A ver... Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a empezar aquí la granja. Y lo que voy a empezar es directamente con la redstone. La voy a pegar aquí atrás. Y vamos a hacer esto así. Esto así. Y ahora sí. Ahora sí ponemos los pistones aquí. Mirad que... Uno va a ir ahí. Otro va a ir a... Y... Perfecto. Tres. Vale, vale. Así. Cuatro. Esto hay que quitarlo. No, pero ¿qué estás haciendo? Cuidado, corna. Cinco, seis y siete. A ver, princesa. La tierra no hace falta que la quite. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, ¿entonces? Claro, lo que hay que mover son los pistones. Pero si mueves los pistones también habrá que mover la tierra, ¿no? ¿O qué? No. Tú mueves los pistones uno para atrás, pero la tierra sigue estando encima en el mismo sitio. La tierra... Hasta aquí no cambia el flujo. No cambia el sitio, ¿entiendes? ¿Qué? Cornars hace el interesante, imita a los aldeanos, mientras me la coge con la mano. Digo, eh... Te quiero, Cornars. Tú lo sabes, ¿no? Lo sé. Pues no te lo creas tanto, porque... I know you want it. I know you need it. I know you need it. En fin, pues bueno, esto parece que ya va cogiendo color. Claro que va cogiendo color, porque no es tinte. ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Hoy que no está más y te ha tocado a ti, ¿no? Hoy no está más y te he dicho... Hoy es el momento. Hoy tengo que lucirme. Hoy es mi día, ¿no, Cornars? ¿No, Cornars? ¿Cornars? Más o menos, más o menos. Hola. No me abandones de esa manera. Vale, yo creo que esto ahora sí que está bien. Dadle a la presusplay, cariño. Pero, eh... ¿Qué? No, este pistón hay que quitarlo, mamá. Espérate, espérate. ¿Qué pistón? Espera, espera, espera. No toques nada. ¿Qué pistón? El que es roto. ¿Por? Ese de ahí. ¿Por? Hombre, porque si... Mueve la presusplay y que se va a mover esto. Quieto, 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 quieto. Ah, vale. Que es a partir de aquí la granja. Dos, tres, cuatro. Claro, es uno más hacia atrás. Vale, vale, vale. ¡Joder! No damos una hoy, ¿eh? ¡Hoy! ¿Sabes qué? Es la resaca del directo de la noche. No se puede tener una noche buena y una mañana mejor. Es imposible. Yo te digo una cosa. Yo acabé reventado. Reventado. Y encima yo me fui mucho antes que tú. No sé tanto, pero... Pues tú imagínate que después de que tú te fueras yo me quedo un par de horas más, ¿sabes? Ajá. O sea que... Que locura, locura. Dale, dale al tinglao. Ahora sí. Vale, 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 vale. Ahora... Vale, ahora... A siete distancias. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay que echar estos pistones uno más para atrás. Y además, por favor. Eso es lo que yo te decía. Que había que moverlos uno más para el... De esto. Espérate. ¿O no? Sí, porque aquí no va a haber... Vale, hay que mover los pistones uno más para atrás. Y ya está. Y ya está, güey. Güey y corner, ¿sabes? Porque aquí estamos nosotros que lo tiramos. Tío, me cago en todo. ¿Por qué las cosas tienen que salir mal? Esto de... Decimos, ah, venga... Esto lo vamos a hacer en un momento y tal. Uno, dos, dos, dos. Sí, lo que hay también que hacer, Manu, es mover entonces el... El dispenser. Uno hacia la izquierda. Sí, y la placa también. La placa en realidad la voy a dejar, ¿no? A ver, corner. No, porque no queda centrada, tío. Aquí... Bueno, a ti te gustan las cosas impares, ¿no? Sí, pero nada, pero da igual. Porque centrada es centrada. Lo que estaría es uno más hacia la izquierda. O sea, porque hay que moverla hacia la derecha. Vale. A ver, la placa esta... Ahora mismo... A ver, tenemos... Uno, dos, tres... O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, ahí está perfecto. Lo que la placa, para que esté centrada, habría que moverlo... Uno, dos, tres... Hasta aquí, ¿no? Aquí. Sí, en este bloque. Vale, pues vamos a moverla, ¿no? Señor corner. Sí. Se queda usted como nautista a veces. Te queda súper callado. No, no, no. Porque estoy... Porque estoy... Cuando estás haciendo eso, estoy pensando. Porque... Estaba diciendo... La mueve dos bloques. Pero si la mueve dos bloques, ¿realmente está centrada? Sí. Uno, dos, tres, hasta los pistones cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, hasta los pistones cinco. O sea, no se queda centrada del todo, porque es imposible. Claro, porque... Claro, por eso. Es que es lo que estaba pensando. Digo, no, porque es... Al fin y al cabo, juntando los siete bloques de tierra, los dos de los pistones y el de aire, es un número par. No, sí que se queda centrada del todo, mira. Ya verás. No tiene zen. Se queda centrada del todo, porque ahora se coloca esto aquí. Lo mismo que hicimos con la granja de verrugas. ¿Eh? Y ya está. Fíjate que la placa está... Ah, vale. ¡Eh! Estás usando trampillas. ¡Pesqueñín! Que cuando usted va, yo todavía estoy aquí, pero iré. Vengo de allí. Volveré, volveré en algún momento. Ya verás. Vale, ahora la placa. ¿Esqueleto? Mátalo. Pero... ¿Ahora qué? ¿Le tenemos miedo también a los huesitos? ¿Eh? ¿A los huesitos le tenemos miedo nosotros? No, era por el arco. ¿Que somos leones o huevones? Ah, vale. ¿Que quieres un arco OP? ¿Ves? Corner, a ver. El dispenser lo vamos a mover, ¿no? Sí. Hay que ponerlo... Sí. ¿Dónde está la presusplay? Aquí. Y este se supone... No, no se supone que es el centro. Mira. Espérate, espérate. El centro del césped. Aquí tenemos uno, dos, tres. El centro del césped. Sí, es donde está la presusplay también. Vale, vale. Es donde estoy yo. Me voy a poner aquí. Voy, cariño. Gracias. A ver. Es este bloque, ¿no? Vale, ahora le ponemos el bone mill dente, como que sea un poquito. Ahora tienes un zombie. No, el dispenser hay que subirlo uno más. Estoy tonto, tío. Hoy no me sale nada. ¿Qué pasa? Y lo que me estoy dando cuenta es que de hablar, aunque sea, la voz se me ha recuperado. Que ya se me nota mejor la garganta. Porque antes yo me estaba escuchando, tío. Me estaba escuchando súper mal. Pero parece que la garganta... A mí al revés. Yo estoy... Estoy que tengo la voz como... ¿Cómo se llama esta mujer? María Jiménez. Claro, pero lo tuyo es la edad. O sea, no pasa nada. Tranquilo. Te vas a llevar. Tranquilo, que lo tuyo se soluciona con... ¿Eh? Cuando estés frito. Ahí es cuando se soluciona lo tuyo. Pero con cariño, te lo digo, ¿sabes? Sin rencores y sin historias raras. Sí, sí, sí. Ah, por cierto, Will, lo de que estoy en Sevilla es mentira. A ver si os vais a pensar que realmente estoy ahí en Sevilla. Y estamos... Lo tos jugando el ordenador. Me está tomando cervezas por ahí. O sea, no penséis que no somos humanos, ¿sabes? No os penséis que si yo fuera para Sevilla estaríamos grabando survival. Que nos inventaríamos una excusa para decir que estamos los dos malos y estaríamos por ahí de borrachera. Pero en plan buen rollito, ¿sabes? En plan no la hagáis en casa. Toma verdura. ¿Tú sabes qué es eso? Esos son consejos morales de gente que no tiene moral, ¿sabes? Exacto, exacto. Me cago en la leche, tío. ¿Te has lavado los dientes hoy a todo esto? Yo siempre, siempre. Después de comer verdura. No, lo digo porque como después me la tienes que chupar. ¿Por qué no te ríes? Si ha sido gracioso. Porque estoy... No es gracioso, pero aún así. Porque estoy aquí haciendo que se muera una bruja sola. Porque me vas a partir la cara el día que me veas, ¿no? Por eso. Sí, hombre, por supuesto. Pero eso ya estaba por descontado, ¿sabes? De hecho, ¿estás ahorrando los 600 euros? Ya lo tengo. Ya hemos contado a qué viene la historia. Ahora voy ya por los 2.400. 2.400, ¿pero a cuánta gente le vas a partir la cara? A ti cuatro veces. Ya me siento mucho mejor, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hemos contado alguna vez la historia de por qué tanto dinero que tienes que ahorrar para partirme la cara? Creo que sí. Creo que lo hemos contado en un directo, me parece que lo contamos. Creo que sí, ¿eh? Pues bueno, para el que no lo sepa es que la multa por pegarle a alguien son 600 euros. Pero entonces el corner está ahorrando para cuando me vea partirme la cara y ya tener los 600 euros preparados por si le multan, ¿sabes? Entonces, no hay problema. Claro, claro. A ver, princesa, vamos a ver si esto funciona. Manu no hace falta que lo ahorre porque con el dinero del partner... Aro, el dinero de machinima... Vende un barco. Escucha, escucha. Barco, anda, mamón, maricón. ¿Qué he hecho yo aquí? Vale, sí, está bien. Darle arriba a la presupply para yo ir calculando los tips que le tengo que poner a los repetidores. Tú vete dándole a la presupply. Vale. Vale, dale. Tú no te levantes, no te levantes. Aunque el ruido sea molesto, lo voy a bajar un poco. Yo creo que así está bien. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, así está estupendo. Vale, me gusta. Y bueno, esta granja siempre va a tener un poquito de pérdida de flores que se caen aquí, pero para evitar esas pérdidas... Porque a mí me gusta recogerlo por arriba, ya que es una granja muy simple y no vamos a estar poniendo tolvas aquí también porque al final nos quedamos sin tolvas. Para evitar esa pérdida lo que vamos a hacer es que simplemente en todos los huecos caiga aquí, ¿vale? Le vamos a poner un segundo bloque y está claro que las plantas o algún objeto puede atravesar pistones en movimiento de un bloque de densidad. Pero dos bloques de densidad no los va a atravesar. Con lo cual simplemente aquí ahora le ponemos a todos los huecos que haya dos bloques de densidad y las plantas no van a poder atravesar lo que iba diciendo la densidad de dos bloques. ¡Lol! ¿Por qué hay agua aquí? Pues a saber. ¿Me habrá roto la resto? A ver, dale a la placa. Yo creo que no he roto nada, pero por si acaso... No. No, vale. Está perfecto. Eh, agua ahí, tío. Cosa más rayada. Yo creo que... ¡Lol! Es verdad, hay un lago. ¿Hay un lago ahí? ¿Aquí al lado? Sí, sí, sí. Pues voy a quitarlo. ¡Lol! ¿Y estaba bajo tierra, tío? ¡Qué cosa más chunga! Eso que... Eso es de las cosas que nos ponemos a tapar y se nos olvida... Sí. Bueno, o no te apereza terminar de quitar el agua y ahí se queda. Pues, uy, al final hemos conseguido terminar la granja de tinte. Hemos tardado un poco más de lo que creíamos, pero bueno, al final lo que importa es el... ¿Cómo se dice? El resultado final. Y ha quedado guay, ha quedado bien. Y ahora, si os preguntáis por dónde voy a salir, pues por el techo. ¿Por dónde voy a salir? Por el techo. Y ahora ya, pues, no se cuela lo que iba diciendo tanto la tierra por abajo. De hecho, ¿por qué se ha quedado este hueco aquí? Aquí no debería haber un hueco, ¿no? Ah, claro, porque lo has parado donde no era. ¿No? Es que se para... ¿Y se puede poner para que se pare en el otro sitio? Sí, cambiando la resta. ¡Oh! 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 Espérate. ¡No! Sí, vale. O haciendo el truco del almendruco. ¿Sabes cuál es el truco del almendruco? Sí, cambiándolo. Cambiando los escalones a tomar por cubos, ¿sabes? Oye, es mejor, ¿eh? Es mejor el remedio que la enfermedad. Ahora se ponen aquí los escalones a esta altura. ¡Y ya está! Y en el otro lado se cambian los escalones encima de los pistones. Haz eso con... ¿Por qué vamos a estar complicándonos la vida? Si se puede hacer de manera sencilla, hombre. Sí, 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 sí. Esto se puede hacer de una manera... Ya está, ¿ves? ¡Qué fácil! Dame los bloques de... De esto, hombre, por favor. Voy. Me cago en Blas. Ahora hay otro problema. Sí, que no estás centrado. Ahora hay que mover las malditas presusplay y un bloque para acá. Me cago en... Blas no. Blas no tiene culpa de nada de lo que está pasando aquí. Me cago en Corner, tío. Todo esto es tu culpa. No te voy a decir la bordería. Dilo, 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 dilo. Carajo, carajo, que te comas. Me cago en todo, tío. Y ahora encima tengo todo esto todo lleno de tierra. Hoy que es el día de los santos inocentes y me está troleando el juego, ¿qué carajos pasa aquí, tío? Te lo prometo que no lo entiendo, ¿eh? Claro, el juego. Hombrero, si no, ¿quién me está troleando? Mira a ver si funciona todo, anda. Voy. Es que siempre va a ser lo mismo. Voy al sótano a coger algo. Ponte encima de la presuppress. Si es que venía a corregir esto, tú ya te lo tenías a coger ya. ¿Funciona? Sí, ¿no? Vale. A ver, funciona, funciona. Lo que pasa es que la de esta no sale, el bombil no sale. Bueno, no sale, no, que no le afecta al... Porque creo que no hay, ¿eh? Creo que se gastó todo en las pruebas. Eso es otra cosa que te iba a decir. Le metí poquísimo. Tenemos que hacer una escalerita o algo. Vale, yo tengo más. Espera, espera. Esto aquí no es. Para meter el bombil, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es que aquí en esta esquina, en una de estas esquinas, ¿ok? Le vamos a poner un hopper y vamos a conectar ese hopper con esto. Entonces lo que vas a hacer es que vienes aquí, aquí le pones una alfombra, imagínate, aquí una alfombra, para tapar el hopper o una losa, tiras el bombil y ya se te va cargando automáticamente. Vale, una alfombra. Pero es que no tenemos tolvas, tío. Ese es el problema. O sea, que hasta que no tengamos... No, no tenemos tolvas, pero creo que tenemos hierro. Pues no sé, porque estaría guay dejarlo terminado, pero de todas maneras, me acabo de dar cuenta de una cosa. Dime. ¿Cuánto te piensas tú que llevamos de episodio? No, ¿cuarenta minutos? Cuarenta y dos, ¿sabes? O sea, los quiz se van a cagar en torno a nosotros. Este episodio ha durado demasiado. Pues nada, yo creo que lo vamos dejando por aquí. Pediros disculpas, güey, si hoy, entre semana o un miércoles, no tenéis tiempo para ver el episodio entero. Culpa de córner, ir y darle dislike en su canal. O sea, es lo que hay. Y si de paso os pasáis y os suscribís si no lo estáis, pero le doy un dislike. O sea, que le moleste ahí. Dice, ah, se ha suscrito uno más a mi canal, pero me ha dejado un dislike. Que se joda. Y nada, que espero que os haya gustado el episodio. Por fin hemos terminado la granja de tinte. Os voy a enseñar una pequeña muestra de que funciona. Ya que la hemos terminado, aunque sea antes de despedir. Lo que para enseñar que funciona hace falta huesicos. ¿Tú me ha traído los huesicos, mi niño? Sí, y te traigo hoppers también. Vale, pues mira, córner viene con los huesicos y con los hoppers. ¿Dónde vamos a poner el tema del lanzador, del rellenador, tío? Donde te había dicho. Mira, puede ser en esta esquina perfectamente. Ahora los coloco para que no se haga más largo el episodio, pero déjame el huesico. Déjame los huesicos. Vale. Vamos a enseñar que esto funciona correctamente. Los ha tirado encima de la presupplate, tío. Ah, es verdad. ¿Sabes que la única presupplate que se activa con...? Sí, sí, con ítem es la de madera. Es la de madera, tío. Igual que los botones de madera se activan con una flecha. Exactamente. Esto ahora va a perder un poquito de efectividad, Wiss, porque mirad que esta zona no es tan verde y solo funciona la zona verde. ¿O qué carajo? Ya que estamos, total, ya el episodio se ha alargado, ya... ¿No? Ya que mata, que mata todo. Venga, güey. Hoy voy a tragar dos horas de episodio. Vamos a seguir jugando, Kornal. Vamos a decorar... ¿Te imaginas? Vamos a decorar el Nether. Un episodio de cuatro horas y media. A mí lo que me está dando miedo, ¿sabes qué? Dime. Pensar en el tiempo que va a tardar en renderizarse este episodio con mi ordenador patata. Esto no baja de dos horas. No, es verdad, tío. O sea, estamos grabando a las cinco y media de la tarde, dos horas para renderizarse, siete y media... No, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Este episodio lo veréis a la noche, noche, noche larga. Mira, a ver, ya está. Ahora tiene que funcionar, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué, pero qué hermosura! ¡Qué preciosidad! Esto es más bonito que Kornal cuando sale de fiesta y se peina la barba. Mira esto, ¿eh? ¿Qué dice? Más bonito que eso ni nada. Tú nunca... Pensé que ibas a decir qué dice. Yo nunca me peino la barba, ¿sabes? Como que no. Hay que tenerla bien peinada siempre. Bueno, Wiss, Kornal. Espero que os haya gustado muchísimo el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!